En el escenario, hoy te dicen bandigosa, ellos son los Villagorta Me preocupa que me estoy moviendo viejo, pero es cuando ve las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy moviendo viejo, pero es cuando ve las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre, para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre, para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener la cosa que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe en minutero que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr, que separe en minutero que no quiere envejecer Sabrosura Que se detenga el reloj, detén tu caminar por favor Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que haya gozado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que haya gozado suficiente Ay hombre, porque el hombre cuando es muy parratero Quiere vivir joven y eternamente Porque el hombre cuando es muy parratero Quiere vivir joven y eternamente Ay que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiere envejecer Sabrosura Sabrosura lo damos hoy ¡Eso! Así la voz de Chiclayo ¡Ciégalo! ¡Felicidades Sofía y Julio! ¡Así es! ¡Vamos a goza! ¡Vamos a goza! ¡2 y 6! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Qué bonito! ¡Díselo! Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otro hombre ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré No es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres ¡De mí no te burlarás! Si el morro sabe que palotrepa Te equivocaste de palopeta ¡Ya voy! ¡Dígame de palopeta! ¡Pa' que no seas sinvergüenza! Cuando yo me enamoré de ti Ya no pensaba que eras así, mamá ¡Dígame de palopeta! ¡Pa' que no seas sinvergüenza! ¡Eres tan fea y coqueta! ¡Facila más que mi orquesta! ¡Oye, nene! ¡Dígame de palopeta, mi caballo! ¡Pa' que no seas sinvergüenza! ¡Mi caballo, no ve! ¡Monta, mi caballo! ¡Como relincha, mi caballo! ¡Vuelta! ¡Dale, dale! ¡Esta maldita! ¡Ay, ay! ¡Rico! ¡Como vos, Anamu! ¡Muede, mudo, mudo, mudo todo el lado! ¡Ay, ay! ¡Moviendo la cintura! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡El paso al pingüino! ¡El paso al pingüino! ¡Dale, dale! ¡Ah, paro! ¡Díselo! Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otro hombre allí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado aquí en mi hogar Si has engañado aquí en mi hogar Por si nada más que en mi hogar Oye, nena ¡Muede, mude, 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 mude ¡Chiclayo! ¡Ahora! ¡Para mi tía Soledad! Al llegar la noche que me encuentro solo Bajo por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad ¡Vamos, don Paquito! ¿Cómo se jalanea, don Paco? ¡Ahí! ¡Ay, soledad! ¡Ay, soledad! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh, eh, 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 eh Nuevamente, yo, nuevamente Ahora, el paso del vaquero Dale, dale, vaquerito ¿Dónde está mi tío Paco? ¡Vamos, vamos! Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Compartes mi lecho, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia y ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad ¡Ay, soledad! ¿Dónde está Soledad? Por allá, por allá ¡Eh, eh! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Y que viva los recién casados! ¡Parejina!